¡Vamos! Justamente para eso, para informar. Otra campana. ¿Quién es Joaquín Morales Solá? Joaquín Morales Solá es un periodista que para nosotros fue fundamental en la estructura del poder periodístico para ocultar crímenes muy grandes de lesa humanidad y fue cómplice tanto desde Clarín como de La Nación como desde la misma Gaceta para encubrir muchísimas cosas que estaban pasando en ese momento. Gracias.